Los verdiblancos triunfaron este domingo en el liderazgo por las municipalidades de la zona sur del país. El triunfo lo obtuvieron en Buenos Aires con José Rojas Méndez, quien tiene 40 años de edad y estudió administración educativa y no tiene experiencia política. En Golfito, con la elección de Elber Barrantes, que tiene 59 años, es administrador de negocios, fue director ejecutivo de Juve Sur y asesor de la municipalidad. Por su parte, en Corredores con Carlos Viales, de 51 años, es abogado, no tiene experiencia política y estuvo por muchos años trabajando en migración y extranjería. Y en Osa, con Alberto Col de León, de 50 años, fue reelecto y está en ese cargo desde el 2007. Es abogado y técnico en Rayos X, mientras que los otros dos cantones los ganó la Unidad Social Cristiana, triunfando en Pérez de León, Jeffrey Montoya, quien tiene 35 años, y estudió ingeniería en sistemas y es administrador de negocios. Actualmente es asesor legislativo y tiene su plaza en la Produría de la Municipalidad. Y finalmente, en Cotobrús, Rafael Ángel Navarro fue reelecto, tiene 54 años, cuenta con su primaria cumplida y está en ese cargo desde el 2007. Y su experiencia estuvo en empresas autobuseras.